¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Ah, yo tengo otro baile! ¡Bueblo! ¡Dale, dale! ¡Essi! ¡Jajajaja! ¡Dale que vamos a ser más largo que el campeón! ¡Tranle a 3 salas! ¡Ustedes no tienen ni más largo! ¡Tirate, dale, tira! ¡Ay, no! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Déjalo morir! ¡Pégale a ese! ¡Jajaja! ¡Oh, quema de esta! ¡Ah, puto mierda! ¡Oh, frik! ¡Fartó! ¡Jajaja! ¡Es rolin como buena! Así me gustan los sapos, bien los pesados ¡Es rolin que me ha quemado un mentiro para mí! ¡Te imagines legendaria! ¿Legendaria es tu jefa? ¿Legendaria es tu jefa? ¡Dale a la mamá! ¡Dale a la mamá de esta tía! ¡Tenga los brutal que es! ¡Y ganaremos! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡Pues el que dijo que te amaba! ¡Pues el que dijo que te amaba! ¡Jajaja! ¡Te mueres todo! ¡Oye, te ha dejado abandonada! ¡Estaba embarazada! ¿No le perdiste ese snack a la puta? ¡No, no le perdiste ese snack a la puta! ¡No, no le perdiste! ¡A la mamá! ¡En serio! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡Duro! ¡A la mamá! ¡Eh! ¡Totalmente vos! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡Pierda! ¡Otra vez los dos, loco! ¡Espera un minuto! ¡Esto viene a dos, boludo! ¡¿Qué hora le tiramos la boca? ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡No! 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 ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Me cago en la puta, loco! ¡¿Está va火jillo, Pesaro? ¡Erglo él est gewegole! ¡¡Bahilem朋友! ¡Bahilempo! ¿Qué hacen? No me voy a morrer, ni siquiera No me voy a morrer, ni siquiera Es un poco muy bueno Tenor cerca Yo pensé que había que matar a Rony No ha salido el weycheo wey Me encantó que rayó ese wey Todavía no bajamos el mini la ulti papu no le hacemos daño repito no le hacemos daño quítalo yao no se muere lo no que la pasiva mete por porcentaje de vida oh un nickname yo te metí me metí una llamaraba sabes que te voy a ir verdad o no no podieron aquí que chistoso cuidado te cae el loco me encanta esto boludo ayuda ayuda me van a ayudar el bukake te tienes que matar madre no uy como pasa como erran que te abrió tiene que oler lo que se hicieron el otro bongueco me trae a mi saco la maestría le reo ya bueno a ver yo me trae a La Otomai y vos me traes a mi eso sono muy mal no lo pudo No, no pueden ganar más de dos en la ulti Yo digo que tenemos todos ultimas con torres, ¿qué le parece? Muy buena forma de desperdiciarlas ¡Puta que los parió! ¡Querramos a todos el Spoon, loco! ¡No! ¡No! ¡No fue más WTF! ¿Qué le debería? ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Qué bien es esto! ¡Ataje! ¡Está saliendo acá! ¿En serio? ¡Uy! ¡Se fue el hijo de puta! ¡El tiro al torres! 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 ¡Uy! ¡Qué vergo fue eso! ¿Lo vieron? ¡Me viven cagando! Loco, la... la... Le damos un randosa, yo nunca le dije Le dije flipando Eso estaba seguro ¿Dónde vas, loco? Es físicamente imposible que iba a joder ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas, carajo? Hay que ser... Hay que ser muy malo para no... ¿A Barcelona? Hay que ser muy malo para no... No, yo no le damos la bolsa como si fuera... No sé, boludo Manteca Y Rolly, Rolly... Rolly casi... ¡Joder! Rolly, ¿qué voy a hacer esto? ¡No, no! ¡La bolsa, puto! ¡No! ¡Oh, la concha de tu madre! ¡Fotia! ¿Te hueles? ¡No, no! ¡Ven a la torre! ¡La torre! ¡No le den bolas tú más que no sirve! ¡Joder! ¡Y el Cono! ¡Joder! ¡Haz algo, Tono! ¡No! ¡La Concha de tu madre! ¡No! ¡No había que ser perdido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.